Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos me acuerdo de ti Salí con otra para olvidarte, tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he borrado los mensajes y en todos hay igual Que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú te has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Yo pensando así decirte que me queda un porciento No seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho en tu insta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, en el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, eh La morrita texteándome, eh Que donde la peda hoy pero me queda un porciento No seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto ¡Roberto! 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 Gracias por ver el video.